¡No! ¡No! Hoy hablaremos de la escena más desgarradora. La escena que en el cine se te hace un nudo en la garganta y empiezan a caer las lágrimas. Una escena que transmite mucho acompañada con una banda sonora legendaria. Hablaremos de esta gran escena. Rocket a punto de morir y lo vemos en el cielo quien fue recibido por Layla. Mientras Will y Gamora ven como poco a poco se acerca la muerte. Él le pide perdón a Layla porque siente mucha culpa por las muertes. Ella le dice que el cielo es muy hermoso e interminable. Que todo el tiempo vuela con sus amigos. Rocket dice si puede acompañarlos. Y ahí es donde se nos rompe el corazón porque sabíamos que si se iba a ir. Will ve como ya no reacciona y empieza a gritar del dolor y lo trata de revivir. Cuando Rocket se acerca hacia sus amigos vemos a Layla agarrándolo y diciéndole que todavía no. Que aún tiene un propósito. Y llega la escena que nos alivia el corazón y es a Rocket volviendo de la muerte. Y Will con mucho dolor dándole un abrazo enorme. Quien también se suma a Groot.